Lo que me faltaba a todos celebrando y yo aquí trabajando El Día de la Independencia de México no es Día Nacional aquí Eh, patrañas Buenos días, estoy interesado en conocer sus panes de pago Sí, sí, de aseguro está aquí porque le dieron el Día Libre, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Seguro le dieron el Día Libre, verdad? No, la verdad nomás quiere conocer sus panes de pago Eh, oiga, ¿usted cree que el Día de la Bandera sí me lo den? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Eh, a ver, ¿quién le ayuda? ¿Cansado del maltrato? Mejor visita Tío Chuy's AuraCells Porque eres familia Tío Chuy's AuraCells